Hola amigos, buenos días, estamos en el video número 20 y en esta ocasión vamos a salirnos un poco de las navajas suizas, vamos a dedicarle este vídeo al amigo Frank Vicio, es una pieza de un artesano rosarino del que tengo varias piezas, un artesano realmente muy bueno, su marca es suido como podemos apreciar en la caja, Mauro Di Rico es el nombre de este artesano que trabaja también los filos y vamos a ver adentro de la cajita un cuchillo nórdico, el cuchillo más conocido como el estilo de los Pucos, viene en una vaina de cuero también con la marca del artesano trabajada sobre el cuero, un pasacinto con una argolla bien de estilo, es una vaina que está trabajada como podemos ver, por más que lo sacuda no se sale, está moldeada al cuchillo y acá tenemos el cuchillo en sí, una belleza, ahí vemos la marca grabada sobre la parte que está en brut de la hoja, el acero es, el acero de la hoja es SAE 5160, es un acero al carbono con algún agregado de cromo, realmente corta, que es impresionante, tiene un bisel cóncavo, es realmente impresionante lo que corta y lo que pincha también, decirles que la hoja como les decía está trabajado en SAE 5160, tiene un largo de 95 milímetros contra 219 del total del cuchillo, 219 milímetros y un espesor de 4 milímetros en su parte más gruesa después en el cabo podemos observar el bolster, esta partecita negra de acá, es de hueso de búfalo, 2 tipos de madera, guayuvira en ambos extremos y madera de maclura en el centro, todo con separadores azules, y el pomo de acero inoxidable que está soldado a la espiga, soldado y roscado a la espiga, es un hermoso cuchillo, como dije corta, corta muchísimo, espero que les guste, ya más adelante vamos a mostrar también alguna otra de las piezas que tenemos de este artesano por acá, les agradezco que hayan visto el video, espero que les haya gustado y les deseo que tengan un muy lindo domingo, gracias. 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 Gracias.